Desde la ciudad de Medellín con todo el gusto les mostrará el Pueblito Paisa, un lugar que los turistas deben visitar cuando vienen a esta ciudad, pues refleja la arquitectura típica de los pueblos antioqueños. Justo aquí visitaremos un restaurante del lugar, acompañados con Mario Puchulú, el nólogo de Almacenes Éxito. Bueno Mario, yo quería venir con usted acá al Pueblito Paisa, un sitio que obligatoriamente cualquier extranjero tiene que visitar, tiene que conocer, porque alberga todo ese cúmulo de historias antioqueñas. Este es como un punto de referencia típico de una visita a Medellín, no venir al Pueblito Paisa es como no venir. Aquí hay que venir, pero como siempre le vamos a misturar con comida. La típica comida antioqueña. Antioqueña, Paisa. Perfecto, perfecto. Pero quiero que hablemos de comida Paisa en el Pueblito Paisa, en un restaurante acá típico del Pueblito Paisa, con vinos. Entonces, listo, lo podemos hacer y seguramente encontraremos algún vino que maride bien con alguno de estos platos típicos. Entonces yo dije, voy a llevar a don Mario Puchulú, para que allá yo lo meta en un problema y él verá cómo se sale de eso. Nos vamos a salir bien yo creo. Sí, usted lo comió para acá, donde don Amparo de Henao de Giraldo, que hoy nos invitó a comer comida Paisa y usted va a poner el vino. Listo, perfecto. De una, vamos. Ok. El restaurante Cacique Nutibara se caracteriza por una carta rica en sabores antioqueños y es el lugar perfecto para nuestro plan el día de hoy. Doña Amparo, ¿cómo está? Lorenzo, ¿cómo lo amo? Muy bien, bien, gracias. ¿Cómo le ha ido? Bien, también, muy bien. Le presento a don Mario Puchulú. ¿Cómo le va, doña Amparo? ¿Cómo está? Muy bien, bien, gracias. Me traje a don Mario para acá porque le dije, vamos a hacer un plato de fin de año que comimos acá en Antioquia y con lo que se come aquí típicamente, en un restaurante típico Paisa. Ah, qué bueno. ¿Y dónde mejor que en el Pulito Paisa? Claro, con absoluta seguridad. Esto es como un ícono de la cultura Paisa. Exactamente, bienvenido, don Mario. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ¿qué le parece? Un tramo de materia. ¿Cómo no? ¿Los vamos? Total. Vamos. Yo creo que turista que viene a la ciudad de Medellín sube al Pulito Paisa y come en su restaurante, ¿o no es así? Sí, esa es la idea, que turista que llegue a Medellín si no vino al Pulito Paisa, no vino a Medellín. La invito para que le contemos a don Mario un poquito de la historia de lo que es este restaurante. Hace 14 años abrimos por una temporada de Feria de Flores. Muy, 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 como decir, artesanal, pero con mucho amor. Con muchas ganas de hacer las cosas bien y gracias al señor que me ha ido súper bien. Aparte de que tengo el restaurante que es servicio al público normal, tengo eventos empresariales, hago todo tipo de programas que me quieran contratar. Cuéntanos un poquito de la carta que me encuentro en el restaurante. Bueno, la tradicional de nosotros es la bandeja paisa, sus frijoles paisas, todo lo que conviene en la comida de nosotros, la comida típica. Tenemos una pasola de mariscos, tenemos pescados en el gróvalo, por decir algo, en cuatro presentaciones, las truchas en tres presentaciones, el pollo también en tres presentaciones. Para las festividades de Día de Madre, de Día del Padre, siempre sacamos un plato internacional, porque normalmente es clientela de la ciudad. Bueno, don Mario. Señor. Yo hace varios años que no venía al pueblito paisa. Uno de los primeros lugares en donde vine hace 20 años, cuando llegué por primera vez a Colombia, lo primero que hice fue venir al pueblito paisa. ¿Usted lleva cuánto tiempo en Colombia? Contando todas las idas y venidas a esta tierra tan linda, pues llevo más o menos unos 22 años. Bueno, 22 años. Entonces le he tocado en diciembre, de que lo típico es que la gente coge el chicharrón, lo que come. Además es espectacular. Sí, sí, sí. Obviamente la morcillita, también picada. Algunos le mezclan ya el patacón. Y eso es también de lo típico acá de este restaurante. ¿Qué le parece si vemos esa primera entrada para que le pongamos el primer problema, don Mario, en el maridaje? El primer problema. Perfecto. Listo. Tenemos aquí en este momento una entrada personal que consta de su ensalada, los patacones, el chicharrón, chorizo y morcilla, que es algo muy típico de nuestra región. Esto sería una picada personal. Pero menos que es más grande la... Exactamente, porque tenemos la presentación de una bandeja grande donde hay para ocho personas, que es todavía muy completa. Y vendemos otra que es la mitad para cuatro personas y es cuando vienen grupos que quieren sus picadas. Ya sabe qué tiene hoy doña Amparo. ¿Usted con qué va a salir, don Mario? Bueno, por lo que estoy escuchando y que ya tenemos como, digamos, presentado por doña Amparo, el vino que necesitamos para estos tres platos es un tinto, un tinto relativamente joven. Tenemos tres vinos que son de marcas exclusivas del grupo Éxito. Hay un rosado, tenemos el malamado, que es un vino dulce. Es más o menos un cosecha tardía de Malbec. Pero el vino que marida para este caso, obviamente, es el tinto, que es un Malbec con algo de paso por madera. ¿Se lo paso, don Mario? Sí, sí, me lo puedes alcanzar, por favor. Este Malbec, este es un Santa Julia. Es un vino, diría yo, con un estilo bastante propio del grupo de familia Zucardi. Un tinto que va a maridar perfectamente con esta entrada, como con el mondongo y también con la bandeja paisa, que va a ser como el cierre de oro de esta reunión. Don Mario. Qué bueno. Una pregunta. O a usted no le parece como curioso. No creería que la entrada iría con otro tipo de vino. ¿No cree usted? Sí, inicialmente, don Mario me va a disculpar que de pronto no soy tan experta en la materia. Pero de pronto, por ser una entrada, yo había pensado que el vino rosado. Bueno, el rosado. Sí. Las razones por las cuales esta entrada, que es espectacular, donde hay chicharrones, que me encantan por otra parte, chorizos, algo de morcilla, un poquitico diferente a la morcilla que acostumbramos a comer en Argentina, porque no tiene arroz aquella. Pero estos son sabores y aromas que maridan, que se relacionan mucho más con un tinto joven como el que tenemos ahora, como el que ya vimos, como un... Este es un Santa Julia Malbec, que tiene un pequeño paso por madera. El rosado realmente, que es mucho más fresco, un vino que se adapta muy bien también para nuestros climas, en donde hay temperaturas un poco altas, está más pensado para relacionarlo con arroces con mariscos, algunos pescados un poco grasos, algunas entradas con quesos frescos y frutas rojas, o si no, para beberlo solo como una bebida refrescante. Por las tardes, un rosado a 8 grados, definitivamente espectacular. Sí, muy bien. Qué bueno, ¿no? Sí, señor. Sí, yo pienso que esto es lo que tenemos que hacer, relacionar con un buen tinto. Yo quiero invitarlos a para que le interese. Perfecto, muchas gracias. Probemos entonces la entrada. Adelante entonces.